Hoy vamos a compartir con una compañía y sobre todo con una ejecutiva que nos va a explicar lo que es la filosofía que maneja de construcción de una nueva empresa en donde el énfasis está en las personas. Mayerly Castelllanco es la gerente comercial de DocuDigital, una firma bien interesante cuyo foco está en las personas. Bienvenida Mayerly a Negocios en tu Mundo. Gracias Juan Carlos, nos dedicamos en general a innovar el negocio de la información y muchas gracias por haberme invitado para compartir contigo un poco de nuestra experiencia con todo lo que hacemos cada día. Hay varias premisas que hoy Mayerly nos va a compartir y que maneja dentro de su compañía y hay una primera que me parece muy importante que se llama Todo sobre la Mesa y ella nos va a contar de qué se trata. Juan Carlos, cuando hablamos de todo sobre la mesa que es uno de nuestros principios fundamentales estamos buscando la posibilidad siempre de exponer una problemática, una dificultad o una mejora que alguien quiera exponer. Todo sobre la mesa significa la capacidad que tiene cada persona de exponer pero también la posibilidad de decir si algo no funciona. Parte de este ejercicio tiene un elemento muy importante que es nada es tan grave. Nada es tan grave permite que todo esté sobre la mesa porque una problemática aunque pareciera sumamente compleja puede tener una resolución en conjunto. La capacidad de todo sobre la mesa nos ha ayudado a que nuestros empleados e incluso nuestros clientes siempre tengan la posibilidad de identificar un ejercicio transparente, un ejercicio que no es coercitivo con nuestro equipo de trabajo y por el contrario siempre proponente. Y hay una segunda premisa que reza, la palabra se cumple. A mí personalmente Mayerly me encanta porque eso es el respeto por la palabra empeñada que cuando yo diga algo me comprometa a hacerlo de manera real. ¿Cómo lo aplican en su compañía? Juan Carlos, para nosotros la palabra se cumple tiene un sentido muy importante porque tiene que ver con la tranquilidad, tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la transparencia y por supuesto tiene relación con nuestro primer principio que es todo sobre la mesa. La palabra se cumple significa que todo lo que yo te diga a ti en el espacio en que te lo diga siempre lo voy a cumplir. Siempre voy a honrar esa palabra y este ejercicio lo hacemos a nivel interno con nuestras personas, con nuestros colaboradores, pero también lo hacemos con nuestros clientes. Para nosotros, cuando iniciamos esta compañía, esta compañía tenía dificultades a la hora de contar con una credibilidad. Si yo le digo a alguien, vamos a hacer este acuerdo y tú vas a hacer esta tarea y a cambio de eso voy a ofrecerte este beneficio, las personas tienen la garantía de que la palabra se va a cumplir. Eso es para nosotros como una premisa importante. Hay una tercera premisa que habla de me autorregulo y me autocontrolo. Ima Gerli nos va a explicar qué es, por qué es importante y cómo lo aplican en su compañía. La autorregulación y el autocontrol son importantes, no solamente en nuestra empresa, sino en la vida personal y en la vida diaria. Somos conscientes de que la mayor parte del tiempo de nuestros colaboradores están con nosotros haciendo el trabajo que nos gusta hacer. Y eso significa que el autocontrol y la autorregulación son elementos primordiales a la hora de hacer eficiente nuestro tiempo, de organizar nuestras actividades, cumplir nuestra palabra y ser capaces de desarrollar los proyectos con la mejor actitud. La autorregulación y el autocontrol están relacionados con la eficiencia, la eficiencia en el manejo del tiempo, en el recurso y la eficiencia en el manejo también de lo que el otro trae para mí. Eso es para nosotros la autorregulación y el autocontrol. El problema no es tuyo, la solución es nuestra, la hacemos en equipo. Esa es la esencia del trabajo colaborativo y lo ejercen, lo aplican en DocuDigital. Cuando DocuDigital inicia sus actividades, las inicia a partir de una necesidad de transformar algo que todos han hecho de una manera. Cuando hablamos de la solución es nuestra, el problema no es tuyo, la solución es nuestra, es no enfocarnos en las dificultades o en quién cometió un error, porque los señalamientos generan desgaste de energía, generan roces, generan culpabilidades innecesarias y en realidad nosotros no queremos eso. Queremos eficientar para nosotros nuestro tiempo, pero además garantizar la satisfacción en cada cosa que hacemos. Y de esa manera, cuando hablamos de el problema es nuestro, es todos podemos resolverlo. ¿Cuál es la dificultad y cómo la podemos resolver entre todos? Realmente ese es como uno de los principios más transformadores dentro de nuestra compañía. Hay otra premisa que dice, mejor si lo hacemos todos. También respalda lo que es el trabajo colaborativo y Mayerly nos va a explicar. Mejor si lo hacemos todos, Juan Carlos, está relacionado sobre todo con mejorar siempre la resolución de las dificultades. Cuando recibimos grandes proyectos, nuestra empresa siempre tiene proyectos que pueden durar uno o dos años, pero también tenemos proyectos que pueden durar menos tiempo. Y esto significa reclutar personas o traer personas a nuestro ejercicio que vienen de otras culturas y que vienen de otras formas de hacer. La transformación de esas personas se da con el día a día cumpliendo todas nuestras premisas, pero sobre todo permitiendo que todos sean parte de la solución. Entonces mejor si lo hacemos todos es resolvámoslo conjuntamente, transformemos este ejercicio, generemos confianza, generemos transparencia, generemos para todos un mejor hacer. Mayerly, y todas esas premisas se enmarcan en una filosofía general que dice que la satisfacción finalmente es para lograr la felicidad, individual pero también colectiva. La posibilidad o la garantía de sentirse bien, de estar feliz, de estar pleno y muchas veces dejamos de hacer lo que en realidad nos gusta para hacer lo que nos toca. Y esa es una decisión que regularmente no tomamos. La posibilidad nuestra de la transformación de los seres humanos que llegan a este ejercicio es la posibilidad de que cada uno de ellos desarrolle un nivel de satisfacción en lo que hace. Nuestras metas no son desbordadas. Entre todos las manejamos, entre todos las proponemos y todos siempre estamos intentando generar una mejora continua. Desde nuestra autorregulación, desde nuestro autocontrol, desde la posibilidad de comunicarnos tranquila y libremente, de opinar libremente también. Eso les permite a las personas tener un empoderamiento y generar un nivel de satisfacción que difícilmente se logra por lo general en un trabajo como este. Porque nuestros trabajos también hay que decir que son muy operativos, son sumamente estresantes por los tiempos y por las exigencias de nuestros clientes. Y esa situación se merma, se va disminuyendo en la medida en que nosotros le permitimos a las personas involucrarse, desarrollar conjuntamente, motivarse y automotivarse. Y transformar también a las personas que están en su entorno. Cuando una persona nueva llega, generalmente nuestro equipo de trabajo, no estamos hablando de las directivas, estamos hablando de las personas que están en la operación. Ellos son los que permiten que la política y todos los principios que tiene nuestra compañía empiecen a ser parte del ADN de esa persona nueva. Es acogida con amor, es acogida con respeto y eso les permite a cada una de las personas nuestras generar para sí mismos una satisfacción y una transformación a sí mismo en lo que hacemos cada día. Finalmente, Mayerly, muy importante que nos cuente para los televidentes, la gente que nos ve en diferentes ciudades y países, ¿qué es lo que hace DocuDigital? DocuDigital tiene como parte de su ADN y como eslogan, simplificar la vida de nuestros clientes. ¿Qué hacemos cada día? Trabajamos y construimos una nueva y mejor forma de administrar la información dentro de las compañías. El activo más importante que tiene una compañía es la información y por lo general está siendo trabajada de una forma inconsciente. Hacemos consciente este proceso, transformamos y cambiamos procesos y le permitimos también a nuestros clientes que empiecen a pensar de una forma distinta cómo tomar sus decisiones. Mayerly, muchísimas gracias por compartirnos estos principios, esta filosofía de vida que ustedes aplican en el trabajo en DocuDigital. Muchas gracias Juan Carlos, es para nosotros un placer venir y por supuesto estamos dispuestos a compartir esta experiencia que ha sido una experiencia de vida. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.